¡Suscríbete! Del de ayer, el que no pude subir, que sabéis que se me jorobó. Y, ah, estoy subiendo otro, pero bueno, eso lo subiré más tarde, eso lo subiré por la noche ya. Subiré el que no subí, más el que correspondía de hoy, vamos. Y nada, no se grabó en todo el día. Muy mal anda de mi parte, muy mal. También ha venido mi hijo, lo hemos ido a buscar, mi marido hoy trabaja de noche. Ha estado durmiendo y a las seis tiene que estar trabajando. Entonces ya se ha ido. Pues solo así se me dio. Y nada, yo me voy a tomar un café porque no he merendado. Y nada, estoy haciendo una lavadora porque mi hijo ha traído la ropa y digo, se la voy a lavar toda. Y tengo las bombas ahí también para lavarlas y todo eso. Estoy haciendo bolsitas, he hecho la cama, mi marido como ha dormido, pues no es nadie he hecho la cama. Me ha arreglado las manos, me he hecho la manicura y la pedicura. Me he hecho los pies y las manos, me la voy a enseñar a ver si se puede ver. No lo sé. ¿Si lo subo? Yo no sé qué estoy haciendo. No lo veis. Muy difícil. Bueno, pues nada, eso. Y ha habido una chica que se ha preocupado, se llama el canal, es del canal, se llama su canal, ¿cómo se llama? Familia yogurtera, yogurtera o yogurtera o algo así. Bueno, pues le mando un besito muy fuerte. Yo estoy viendo tus vídeos, me parece que todavía no me he suscrito, pero me he suscrito, o sí me he suscrito, lo descubrí el otro día me parece. Sí, sí me he suscrito. Y muy maja, la chica me ha preguntado si me había pasado algo, estaba mala, porque no subí ayer vídeo. Pero es que ya os digo, lo tenía y el internet se me fue, no podía. Tenía que meter una contraseña, metí la contraseña y no me funcionaba. Bueno, un desespero. Y yo a mi hijo no lo tenía aquí ayer, porque venía hoy. Menos mal que me ha pasado el último día, porque me llega a pasar desde el día que se marchó, el casi 10 días que se fue, me llega a pasar el primer día y yo me muero. Porque es que no hubo forma de meter la contraseña. Era llegar, la mirar y la arreglar, en un minuto. Pero claro, yo no entiendo, eres informático, yo no. Y yo no entendía y me puse desesperada por la noche, no podía poner el ordenador, no se podía poner la contraseña, la contraseña la metía si no iba, hubo un desastre. Ya sabéis lo que son los ordenadores. Y entonces, pues ha venido él, en cuanto ha venido, me dice, espérate que te lo miro. Me lo ha mirado y se enseguida lo ha arreglado. Si no me lo mira él y me lo arregla, ¿quién me lo va a mirar? Y nada, y eso pues digo, pues tenéis sus vídeos hoy, así estén más entretenidos. Pues le mando un besito muy fuerte a la chica esta, que ya, yo estoy viendo sus vlogs, ha ido de vacaciones ahora. Y ha vuelto. Y me gustan, me gustan sus vlogs, me gustan. Me parece que son canarios. Son de canarias, me parece. O de por ahí, de la zona aquella, sí que son seguro. Pero la chica tan maja se preocupa por mí, me dice, ay, je, pensé que te pasaba algo, te encontrabas mal o algo. Muchas gracias, guapa. Bueno, pues nada. Ahora, ¿qué iba a decir yo? Voy a tomar el café y voy a ver si acaban las lavadoras latiendo, porque yo he hecho mucho aire. Por la mañana se levantó súper oscuro para llover, estaba pero que para llover. Bueno, que de hecho, cuando íbamos para buscar a mí con la estación, llovía. Nos llovió un poco. Luego se aclareó todo y hace un sol precioso. Y ahora también se estaba medio nublando y le lo que hace mucho aire. Entonces digo, aprovecho, lavo, porque ahora con el airecito y la calocita que hace, se me seca bien la ropa. Y la atiendo ahí y ya... Así ya están todas las cosas limpias y eso. Bueno, pues me voy a tomar mi café y luego de aquí un ratito vuelvo. Os dije que iba a hacer una lavadora. Y la hice. Pero se me olvidó, se me olvidó. Y son las 8 de la noche, ahora tengo que ir a atender. Pero bueno, todavía hay solecito, o sea que me voy a poner. Porque si no, no voy a acabar yo, ¿eh? Con la lavadora. Me van a dar... Mañana me va a dar y yo voy a estar con la lavadora. Ay, Dios mío, las cosas que no me pasan a mí. Yo creo que todavía no se han acabado. Se tiene que parar. Las cosas que no me pasan a mí no le pasan a nadie. Ya lo sabéis vosotras, que lo que no me pase a mí no le pasa a nadie en este mundo. Hoy tengo un domingo muy, muy, muy relajado. Por la mañana sí que estaba haciendo cosas, pero esa tarde estaba ahí en el sofá, tumbada, con mis hijos, hablando. Para acá, para allá. Y no he hecho casi nada. Entre que mi marido no está. Y... Cuando mi marido no está, pues como que me... Es que los domingos él a una vez tiene que ir. No siempre, pero a una vez que otra tiene que ir a trabajar. Durante la semana, pues bueno. Sí lleva mejor, ¿no? Pero... Y como yo tampoco estoy durante la semana, pues... Y el mañana lo más seguro es que no trabaja. Y yo sí, mañana yo te quiero ir a trabajar ya. Yo sé. Y hasta la semana es completita. De lunes a viernes, completita. Y con bastante jaleo de gente. Porque no veas si hay gente en ese bendito hotel. Me harta el hotel. Y después yo me voy de vacaciones al hotel. Jamás en la vida. Yo no me voy de vacaciones al hotel. Me voy de un apartamento. A hoteles no voy nunca. Tengo aborrecidos los hoteles. Esto que para o no para. A ver. No para. Bueno, cuando quiera parar que pare. Se tiene que abrir. Pero vamos que debe estar a punto ya. Porque lleva ya ratito. A ver, para. A ver. Pongo aquí en... En... Mira, al cogí la revista el lunes pasado que mañana quiero volver al Mercadona. Ahí al Mercadona. Al líder. Porque está el bikini que os enseñé en uno de los blogs. Que me encantó. Que es así rizadito como de... Muy bonito. Lo enseñé que era todo floreado y eso. Y me gustó mucho. Esperad. Todavía no. Y tenía aquí yo la revista de Lidl de la semana pasada, el lunes, cuando fui a comprar la... Lo de la radiadora esa. ¿Sabéis, no? Lo que os digo. La radiadora multiusos. Esa que tiene varias... Para raspar varias cosas. Y cogí la revista y digo, voy a hacer un... Un... ¿Cómo se llama? Un vídeo para otro canal. Bueno, no lo he hecho al final. Una cosa es que la semana esa ha sido muy complicada para mí. Estando mi padre en el... En el operado y todo eso, he tenido que sacar para acá para allá. No me hagan aquí empanada. Luego ya el viernes también trabajé. Ayer me tuve que ir con mi hermana también a donde mi padre. Hoy ha venido mi hijo. Hace una semana, pero completa de lunes a viernes. Le duras a domingo. ¿Y esto qué? ¿Esto no se va a abrir o qué? No se abre. No se que le pasa. Se habrá bloqueado eso. ¿Qué sé yo? Ahora. Ahora se ha abierto. Bueno, pues eso. Ha sido una semana bien completa. Entonces, espera, lo cojo aquí. Bien completa. Ha sido la semana. Entonces no me ha dado tiempo a nada. Y mañana por la mañana, antes de irme a trabajar, quería ir yo a mirarlo del bikini. Porque valía cada pieza, no sé si era 3,99. Sí, me parece que eran 3,99. Y hay que ir a primera hora, si no después ya, ya no va bien eso. Porque ya no habrá. A la hora que yo vengo de trabajar, que llego a las 5 de la tarde aquí, ya no hay de nada. Y mañana mi hija no iba a ir al spline. Porque como se ha hecho eso en la mano, pero dice que quiere ir. Bueno, iba a ir yo al casal a decir que no iba a ir. Pero ella dice que quiere ir. Bueno, pues es lo que quieras. ¿Qué le sirves? Y si no, pues nada. Bueno, voy a atender la ropa y luego de aquí un ratito vuelvo. Bueno, pues ya me despido por hoy. Son las 9 y media. Sí. Y me voy a ver una peli con mis hijos ahí al sofá. Me voy a bañar y me voy a ver una peli con ellos. El vídeo de hoy tampoco ha sido gran cosa. Pero bueno, espero que os guste. Ya sabéis que hay domingos que son más bajados que otros. Si hubiera salido algo, pues... Bueno, salido. Pero donde yo tampoco era para grabarlo. He ido muy deprisa, o sea que tampoco... Y nada, espero que hayáis pasado un bonito domingo. Y con todas estas cositas que os dejo en este vlog, os mando un besito muy fuerte para todas y para todos. Y nos vemos en el próximo mañana. Un besito. Chao. Chao. Chao.